Hola, yo soy Karpiax y te agradecería mucho si utilices el código Karpiax9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola, yo soy Karpiax, tenemos un nuevo video en el cual hoy hablaremos sobre cómo conseguir el nuevo pico y más recompensas totalmente gratis en Fortnite. Así que empecemos. Y bueno, pues el día de hoy Fortnite anunció lo que sería como un pequeño evento en el cual podríamos conseguir algunas recompensas totalmente gratis siguiendo una pequeña serie de pasos. Para esto, en la descripción te estaré dejando un link el cual te redirigirá a la página que se utilizará para seguir los pasos y registrarte. En este caso, si tú no puedes entrar, pues bueno, nos tendríamos que ir a nuestro buscador que en este caso sería Google y buscar Epic Games Noticias como aquí lo tengo. Nos vamos a los resultados y como puedes ver tendríamos que entrar al primero el cual nos dice Noticias de Fortnite. Aquí le damos click y bueno, pues aquí básicamente nos aparecerá todo lo de Fortnite. En este caso, ¿a cuál nos tendríamos que ir? Bueno, pues a este, como digo, pequeño evento el cual lleva por nombre Beta de Resucitar a un Amigo. Este evento ya se había metido anteriormente, pero únicamente era para unos países y bueno, pues el día de hoy ya prácticamente cualquiera puede ingresar a esta página para poder obtener las recompensas. En este caso, ¿de qué se trata? Bueno, de que Fortnite está buscando que los jugadores que antes jugaban mucho Fortnite y actualmente ya no, pues bueno, regresen como un poco al juego mediante las personalidades. Que actualmente estamos activas en Fortnite. ¿Cómo se obtienen estas recompensas? Pues bueno, básicamente tendríamos que entrar al sitio que nos aparece aquí y pues bueno, tratar de que nuestro compañero vuelva a jugar. Cuando esté dentro del juego, pues bueno, tendríamos que jugar con este compañero que regresamos a Fortnite y como puedes ver aquí tendríamos las recompensas. Si tú juegas una partida con él, pues bueno, recibirás el emoticono de resurrección que básicamente sería este del camión. El segundo sería jugar 5 partidas y obtendríamos el tema de la sala de cambio de tono que sería este de la parte de aquí abajo. El siguiente y las dos mejores recompensas que sería jugar 10 partidas y recibimos el pico garras gemelas que sería este de aquí. Y por último, jugar 20 partidas y recibiríamos el envoltorio holofoil que sería este de aquí. Que bueno, si te quieres dar una idea de cómo sería este, pues básicamente todos los estilos de nivel máximo de la temporada pasada eran holofoil. Así que pues más o menos para que te des una idea. Y ustedes se preguntarán cómo lo puedo resucitar o qué es lo que tengo que hacer. Como digo, en la descripción está el link al cual ustedes pueden ingresar. Pero si no, pues bueno, como digo, se meten a esta sección de noticias, justamente a esta de la beta de resurrección. Y nos vamos aquí donde dice iniciar sesión en el sitio web. Aquí le damos clic y nos redirige a la página donde tendríamos que ingresar. En este caso, como puedes ver, y antes que nada, fíjate que tu sesión está iniciada en esta parte de aquí arriba. Eso es muy importante ya que si no, pues solamente no se podrá. En este caso yo había elegido a una sesión que ya tenía anteriormente, obviamente de prueba. ¿Qué es lo que pasa cuando tú inicias? Pues bueno, aquí lo cambiaré. Y como puedes ver, aquí te aparecen los amigos que antes jugaban, pero actualmente ya no. Incluso como puedes ver, aparecen unos de un año y meses. Bueno, pues aquí tú eliges el que tenga más posibilidad o al que conozcas que pueda volver a jugar y te ayude a obtener estas recompensas. En este caso yo elegiré esta sesión que ya había creado hace un tiempo, pero ya no la había utilizado. Como puedes ver, aquí tengo más de 5 meses sin jugar en esta sesión. Entonces, obviamente es apta para poder ayudarme a conseguir las recompensas. Tú igualmente tienes que buscar una que tenga bastante tiempo, si no, no te aparecerán. Los que hayan jugado en menos de 20 días, pues son los que no te aparecerán. Si esta persona no ha jugado Fortnite en más de 20 días, pues solamente es candidata para poderte ayudar. Bueno, pues aquí tienes que elegir algunas de las sesiones. Yo en este caso elegiré una que aquí ya había creado anteriormente. Pues bueno, aquí le doy en reboot y aquí me pregunta si estoy seguro de que ese será el amigo. Le digo que sí, que estoy seguro. Y bueno, pues aquí nos da un link el cual es opcional. Lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Esto ya depende de ti. Y como puedes ver aquí ya tengo a lo que sería mi amigo con el que resucitaría. En este caso, una vez que tú ya lo tengas, pues te vas directamente al juego. Lo invitas y se juegan unas partidas en duos o escuadrones. Y como puedes ver, cada que juegas alguna partida, pues va sumando aquí tu barra hasta que completes las 20 y consiga la recompensa al máximo. Es bastante sencillo y aquí puedes ir verificando que todo se vaya actualizando constantemente. Obviamente hay veces que no se actualiza al instante y puede tardar un tiempo, pero siempre lo hará. Así que pues muy atento que aquí podrás ir viendo todos los rankings de tus partidas para que puedas obtener estas recompensas totalmente gratis. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.